Tal vez sientes que nos quedamos sin candidato, porque para ti, para mí y para nuestra generación, el nuevo era lo mejor para México. Temblaron al ver que con él sí teníamos opción. Nos asustamos cuando las redes y las calles se pintaron fosfo-fosfo. Por eso, el PRIAN lo bajó a la mano. Ya viste de lo que es capaz la vieja política. Pero México sí tiene una nueva opción. Lo nuevo apenas comienza. Movimiento Ciudadano